Tenemos las extensiones que aparecen en pantalla y queremos calcular el grado de E sobre Q y de E sobre L. Para ello vamos a empezar calculando el grado de L sobre Q, el cual es bastante rápido porque podemos considerar aquí el cuerpo intermedio Q de raíz de 2. Esto sabemos que es una extensión de grado 2, el polinomio reducible de raíz de 2 sobre Q es X cuadrado menos 2, y el grado de esta extensión es menor o igual que 2 porque Y es raíz de X cuadrado más 1, y no puede ser 1 porque Q de raíz de 2 está entero de R mientras que L no está entero de R. De esa forma tenemos que esto es una extensión de grado 2. Y por tanto, deducimos que el grado de L sobre Q es 4. Muy bien, ya veremos para qué nos sirve esto. Ahora lo que queremos es calcular el grado de E sobre Q, que se hace de forma similar al grado de L sobre Q. ¿Cuál es el grado de E sobre Q? Bien, pues tenemos un cuerpo intermedio de grado 8, que es Q de raíz octava de 2. ¿Vale? El grado de esta extensión, ¿cuál es? Pues vamos a ver. El grado de Q de raíz octava de 2 sobre Q es el grado de L reducible de raíz octava de 2 sobre Q. Ahora, ¿cuál es este irreducible? Bueno, pues lo que sé, así sin más, es que raíz octava de 2 es raíz de X a la 8 menos 2. O sea que el irreducible divide este polinomio. Bueno, ahora, este es irreducible por Eisenstein para Q igual a 2. Y esto sirve para deducir la igualdad. Entonces, como el polinomio irreducible tiene grado 8, el grado de esta extensión es, lo que decía, es 8. Y ahora, exactamente igual que antes, este grado es menor o igual que 2, y como Q de raíz octava de 2 está dentro de R y E no lo está, necesariamente ha de ser 2. Y por el teorema de transitividad del grado, decimos que el grado de E sobre Q es 16. Entonces, tenemos, ¿vale? Me voy a ir a la figura inicial. Tenemos que, hemos visto que este grado es 4. También hemos visto que el grado de la extensión total es 16. Entonces, el teorema de transitividad del grado me dice que el otro grado que me piden es sobre L, ha de ser 4.